¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 jajajaja jajajajaja tu no me vas a contar de aquí sonido no te vas a lanzar porque se te va a estar muy banito ay pero vame no no de espalda no de frente pero tu aqui esperas el lanzamiento de espalda no pues ven ya va es que uno agarra primero uno, dos, tres jajajajaja jajajajaja ya es mi pelo ya es mi pelo oye era un empate entre Anelita y Anandana, Lili y su no! no, 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 no ahora quien busca esto pues ahora quien busca esto pues ya que no vale ya ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ni lo veo para grabar el avión! ¡Vale! ¡Ya sé qué, ya sé qué! ¡Dame! ¡La pelota! ¡Vamos! 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 Yo voy a alejarlo. Venga no. No va a venir. Tira. 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 No, mi papá. ¡Suscríbete! 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 No hay trabajo y actualizar el lugar. No, te hacen un trabajo de equipo. Ahorita vamos a meter la cola aquí. Pero eso quita la huequita hasta en el medio. Nos queda la sala de comercial. Vamos la cívica. ¿Qué es lo kompady? Hogar. quadasten ... logalice? No, nosotros. ¿Noida de momento? Yo aquí por Dolmell. Está filmando ya ... Vamos a filmar los cachetotes. Y en pleno hecho del delito. Te voy a meter a la culera. Te agarra. No tiene oficio. Esta en posicion de mazaro. No quita agarra. Agarra pa compadre. Tiene como la cuestión puesta. La tiene grabando los ojos. Mira por aquí. No quita el sol. Mira fijo eh. Es fotogénica la condenada. Esto es una actriz. Jálala un poquito compadre. Jálala. Acá hay compadre viendo la culebra. Mira. Mira. Si me supo. Agarra pa compadre. ¿Estaba agarra? Si. Te lo iba a ir yo. O sea que la agarra por aquí. Mira. Teniste la mano en la agarra. Estaba agarra, ven. No. ¿Estaba agarra? que masita chau no, te tengoas ni brisa chau te tengoas cruzado es papaca, papaca se echa de botar echa el meteo si matate, matate tu bueno oye ese capo chau la puedes agarrar la puedes agarrar esa bicha tuya este de daniel agarrala ya agarrala 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 cualquier mas tiempo ya oye es 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 lo que es 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 Agarra, agarra, agarra Agarra, 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 agarrra no te la seque por ahi porque te puedes agarrar los pies vamos a ponerle su porfirio esta como preparado agarrala ven que yo la agarro sexy agarrala 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 un cafecito y te felicito que la mamá no se le dio un infarto como la tu chamba fue la rechanda agarrala ay que linda si vale luchisimo yo estoy tratando de agarrala la mamá le dijo ahi me tiré para atras el tamaño el tamaño eh es lo que yo quería ver para del lado agarrala 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 la cola agarrala agarrala es el descargazo agarrala agarrala al save agarrala 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 Ojalá hay que incluso para que le dé a los dientes. Dímelo. ¿Qué es por ahí? Dale, pasea a los ríos. Voy a ver. ¿Estás grabando ahí, viste? Sí. Déjala ahí con la... Dale a la boca, ¿no tiene? Para que me ayudes aquí a sacar estas curvas. No, déjala ahí. Esta es la ahí que se enrolla. Estas curvas que no quiero que me... Abre un acercamiento. Mira aquí. Abre un acercamiento. Ahí está grabando. No quiere, no quiere. No, tú lo haces así. Normalmente abre la boca. Mira, mira. Eso te agarra ahí y te rompe, viste? ¿Viste? ¿Viste? Aquí está el lado derecho. Eh, derecho. No, el lado derecho que se ve un plástico. Viste. ¿Viste? Eso es como una cerveza. Ahí está ahí. Ahí está. Puff, ffff, ffff. Quiero a la misma la conmigo. Madre, vale. Que pique ahí y debe doler. Sí, no la, no te ponemos a doler perro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pájale la esquijada. Pájale la esquijada, ahí abajo. Gracias. Este es Luis López. Casi no cabe en la cámara. ¿Quién me hubiera grabado ese grito dentro ahí? Ahora, mi compadre, para grabar con la culebra es la mano. No, me estaba agarrando con la culebra. ¿Sabes? Hay que buscar que ella no te haga esto. Ahí se te puede soltar. ¿Te interesa? ¿Ciérdate ahí? ¡Jajaja! Siéntate. ¿Qué hay, López? ¡Jajaja! ¡Pinga! Para que lo enrollen. ¿Tú le agarras la cabeza? Claro, claro. ¿Cuál es la fuerza de la mancha? ¿El pesado no va a más? ¿Cuánto pesado no va a más? 5 kilos de culebra. ¿Usted lo empezó? Sí. ¿Lo tenemos aquí? Mide 2 metros 30. ¿2 metros 30? Esa, ¿viste? ¿Parece? ¿Usted no va a más de 5 kilos? Sí, para ese 5 kilos. ¿La fuerza que hace ella? Mira. ¡Ah, Alicia! ¡Ah, Alicia! Dale un besito a Alicia. ¡Ah, Alicia! Alicia Alicia Hola comadre Agárla bien Comadre dale un besito a Daniel Agárla bien Cuando ve ese video Agárla bien Que igualita Vamos a darle los ojos Vamos a darle los ojos Oye se parece mas a Alicia Igualita Es una mezcla Es una mezcla Es una mezcla A ver de repente esta con Alicia Igualita Alicia la condenada esta en el color Cuando esta mudando Esa del video se da como Condenada Al final esta agresiva No esta nerviosa Ahí esta Truquito de ella Lo tienes asi Así Como cruzada Así Vamos a agarrar el cuello Ahí ya tiene No tiene cruzado Si Ahí esta cruzada Con 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 Hay que devolver esto A tomar su casa Porque no tiene Carme puesto Vamos a aplicarle la misma Que le aplicamos a A Pontín ¿Dónde la agarras? Tu la agarras aqui Ahí detrás del collar Coño Tienes fuerza ahí Suavecita 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 Cuando no afectas muy duro Cuando no afectas duro se pone mas nervioso Suavecita Y procura que la curva No haga mucho peso de ella Primer metro del cuerpo Aquí Si Exacto Pero compadre hace ahorita para ahi con su Ah compadre hace ahorita para ahi con con Cris Ya la salgo porque Que esta ahi Cris Ha rebajado una vaina Estas delgadita Mira Vaigna mano No pero te quedas Vaigna ahí Porque tiene esa mano Yo Tranquilo Ah Ahí la tiene Coño Cris Verá que ha rebajado Para ti ya te han salido bien Que esta crisis Ahora Si le gusta No sabe Esa Da que si Mira mira Da que se empiella la mano Da que se empiella la mano Da que se empiella la mano Pero el peso no Esa chavo Son 5 kilos Son 5 kilos 5 kilos Ah perdon Me confundí culebra Son 5 kilos pesados en En bácula Pero vea que me sale la mano Pero si no vamos a agarrar la mano compadre Me agarraron la culebra Se puede decir compadre que nosotros hay una culebra Esa chavo Ya estamos acá Con la mano Con la mano Hablo muy normal Con la mano 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 No va a tener la mascota ¿Copadre? La mascota es casi en el silencio En el silencio En el silencio Con la mano Como dice aquella Ya te ha grabado Si no me también Te ha grabado Te lo tienes que ir con la tragavernao boa constrictora encontrada en Carrizal el día domingo domingo 4 el mes 8 a 1400 metros de altura longitud 2 metros 30 peso 5 kilos 730 nombre pisada nombre pisada la pisada se quedó en la puerta si se cagó no se si ella si si un mecanismo de defensa y no el cuerpo lo ultimo se suelta es la termopila pues si fue exacto déjala y siempre como hiciste voy a siempre por detrás de ella y se coloca en posición como para su mano viste como se echó hacia atrás si si se retrata y si le saco un video blanco que se dio para ti ah tiene la característica de peso y todo si si se la fijas aquí por aquí cuando la vean se lo digo pero aparecía ahí en el video la voz la voz mía ¿cuántas quieres? esta culebra se come? pues ahorita ahí panita kilo de culebra ¿qué culebra es? si no esta se come si esa si esta culebra se come si en el ejercito un poco cazadores cuando ven una hecha ahí que se ponen alegres la voz mía es que se dedica hermosa tan bien es que no va a llevar una culebra de eso una belleza vale vamos a lavar el proceso cuando la guardas en el que te voy a ir hablando de toda la ay pero esta culebra que no esta hablando la culebra la vez se ve en la barra con padre por el robo la misma cara también por entonces cuando cuando le dicen una barra así tú sabes no la recogida y la la ose 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 la tocada mira cuando te digas molera en el bote tú por lo menos o te digas la ventana en el técnico como la cocina que fue un poco interceder más gente y por esa baña si la consigue así no hay problema no le pare el bote si la consigue y cerca de la casa una toalla y la trabaja te me da por detrás y la da y se acaba o nos va a dar la termócula aquí ahí agarrar y es más un contra si está suelta si está si está suelta ¿qué pasó? 4, 8, 6, 1 si nunca intentes abordarla de frente porque está ahí parada si está tú solo te busca un palo una bala que ella busque y te lo busque conectar si están dos personas una de frente a dos metros que la haga el movimiento y tú no tienes que alargar si no puedes agarrar la bolsa te busca una papelera o una caja se la pone cerca que la caja está oscura y ya está de suelta con un palo porque ella busca acudir hacia la oscura ¿ok? me agarrara igual que cuando tú vas a poner protección y envía ¿estás bien? la cara afuera la bolsa para monta hace presión porque ahí te puede sacudir hace presión de una vez aquí está y agarra mira, muestra la culera de trino ahí está ahí está ahí ella lo que puede hacer es enrubir el brazo entonces tú lo que tienes que hacer es que no busca esta parte sino busca la cola ¿ves? busca la cola para que ella no te va a no te va a desviar porque la agarra lo te puede hacer en la cara la agarra levanta te dominas el peso ¿ves? y siempre aquí si te está jodiendo le apresta la termópila ahí o sea la vas a matar por la la columna pero no te jodas es igual si la tienes a nivel de cuello por el tamaño busca siempre no la anda al cuello porque te agarra aquí que va a sacar de la cuesta baja el mentón como es largota la parte de la cola atrás es cruzada y ahí ella va a ser eso lo que es que te meta la cola atrás no te va a dar a dos mochas es coño es coño ahí lo domino eso es lo que decía antes de esa vida que estaba no que coño no pana esta no esta es doce ¿ves? veo ahí cuando ya se perfecto es que ella tiene un posal si aquí si ella se arrecha el parte del brazo mira ahí está ahí está apretando ahí está apretando ¿ves? ahí está ¿ves? ahí está apretando tranquilo tranquilo mira, mira agarro el cancho y ahí va abajo si mira lo que hace ella ahí está apretando ¿cómo hace para ella? pero yo lo bajo de ahí mira, ahí está mira la mano porque ya tengo roja llave ahí está haciendo ella fuerza ¿ves? 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 ¿cómo hace? ya está soplando ¿ves? está arrecha ¿ves? arrecha si, está arrecha ¿ves? está agarrando ¿va a sacarla? coño, si me pongo ¿va a sacarla por aquí? debajo de más nunca la voy a sacar como que es la cola la cola y ahí nos cojo cuando yo rompe un anillo y te das con un solo anillo ella no me joda ella no tiene fuerza ahí este es un documental de la Latcha Geographic para el metro de Caracas ella no tiene fuerza ¿ves? ya coño, doble en rollo y está arrecha está arrecha está arrechando siempre en la bolsa ¿cómo? que te agarras aquí en la bolsa cuando la metes agarra tu cabeza tú la termóquilas primero ella tiene un defecto que tú la agarras por la cola porque aquí es culera ataca venado o que sea boba pitón una debilidad una debilidad y siempre la ataba muy bien y ella no puede voltearse y picar como otra culera que sí lo hace como esa la meta aquí la cobra lo hace soltee listo cuando la mete así cuando son culera uno mueve la bolsa uno mueve la bolsa para que se asienten abajo y no te sube porque ahí puede mover la mano al menos un poquito y ella cuando se va a sentir como durita se queda tranquila le hace doble nudo porque ella con los cinco puede sacar la puede sacar el monte y la pequeña moca si la ven en el monte corran y llaman a papá para que está bien para que no les corra jaja no les hay ya oye no, no ven ahí siéntalo caliente no, no ni un poquitico pero se la vio quitando ¿no? Te va a sentirlo caliente Ahora, ciérrate ¿Lo sentiste? Nada, mami, yo lo siento caliente Hola papucho ¿Qué pasa mami? ¿Aún me despistí ahí pues? Yo quería grabarte No, yo quería grabarte ¿No quieres grabar? Sí ¿Sí? Como la sabe Ah, ve, aquí ya sabe Es bueno que ellos aprendan Ah, te hice hablando No para vos, yo se lo dije ¿Estás grabando bien la niña? ¿Se ven bien la baile? Sí Sí Hola preciosa ¿Cómo está la cosa más linda del mundo? Bien Ah, me gusta que esté bien ¿No crees que yo estoy hablando chino? Que tengo un mono en la cama A él, claro, a él A él, claro, a él ¿Sabes qué es Jesús? A Nayib A Nayib, mira, a Nayib ¿Estás despierto todo? ¿Ah? ¿Estás despierto? No, a dormir Vamos A mí, que vea esta mañana Traba tu mamá De arriba abajo Trae los huequitos de las piernas Sí, grabe los huequitos Ya, pero la grabé es el piso Este es la chica que está grabando Ella, la grabadora. ¿Oye? Sí, sí, ahí se ve. ¿Grabas, pues? No, 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 es ese muñeco porque no hablaba bien. Grababa mi tía, grababa mi tía. No, 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 no. ¿Todo estás dispuesto a pagar por el carro que quieres? En tucarro.com, la única revista de fotos clasificados de Venezuela, encontrarás la mayor variedad de nuevos usados. Tucarro.com, la única guía de fotos clasificados para que encuentres el carro que buscas. ¡Sí! ¡Sí! La escudería italiana ha ganado probablemente la máxima victoria. Ahora la lucha es por su campeonato, el pueblo latinoamericano, Montoya Barriquez. ¿Estás contento porque lo tienes inaugurada? Gran premio de Bélgica. Desde el circuito Spa, Franco Chávez. Domingo, primero de septiembre, hasta su fin de mañana. ¡Yipe! 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 Es positiva el punto número ocho para María Donaldson en su cuenta personal. Pues venga, yo tengo que te lo pongo, pues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En este video, cuando venga tu mamá a enseñárselo que ahorita es contarte muy malo, ¿viste? No, contarte muy malo. Me tengo que decir, coño, déjeme, no jodas, ¿verdad, Daniel? Déjeme quieto. Víjita, eso, la mini Marianne viejo. Mini viejita. Porque se quedó comiendo de viejita. Está bien, está bien. Tenemos días muy acostumbrados, este tipo de partidos. El final, en realidad, no había ninguna acción, pero si no pudieran hacerlo, es efectivo para el equipo delante. ¿Por qué? Porque esta mal. Hay que decir una tabla. No hay tabla, tabla. No hay tabla, tabla. Llegaron y todos los años, ven bien... Un punto para hacer una falca de Alejandro Taiza y de la U.S. Sigue la falca, aquí en este primer tiempo. Ahí viene Alejandro Taiza. ... lo preguntarles para los fotodirotos se les pueden acabar los pilotos. Cuantos tiros libres he regalado por esas circunstancias? ¡Qué, qué, qué! El papel es todo el chavo. Apagaste el plá... ese es... Un sonrisa para la cámara Vamos, una sonrisa para el loco video loco El moco video loco, moco video loco Mira, pero tu musa, saca la silla de ahí, papá, por favor Mira, Daniel, Daniel, saca la silla de ahí, papá, por favor Ya, espérate, espérate, déjala me voy a estar No, déjala me voy a estar ¿Pero por qué? Fue sin culpa Sí, fue sin culpa No, yo pensaba que era este No sé qué es este Ahí se la calegraba, ahí se la calegraba No se pa' ya, no se pa' ya Dani No quiero No quiero No quiero Ahí está Dani, gusta Oye Y este sí, me perdona Uy No estoy Es un periquito, repite a vos No, 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 no Oh, 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 oh. Muéndelo, papi, muéndelo. Muéndelo, papi. Muéndelo, papi. Mi tétano. Ay, Dios mío, lléveme, quédate, no muéndelo. Este es Corona comiendo el agua. ¿Después no quieren usar? Péjalo ahí, la murciame. Dejate las manos muy grandes. Ahí. O sea, si eres feo, igual para que no. Muéndelo, esos pies tan feos. Esas sueñas son raras. El 8 de mayo del año 68, en la fiesta para el programa de Dinamarca Internacional. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, 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 copocho, copocho. Toma, tío, toma, tío, toma, tío, está puesto. Está listo, ¿eh? Ay, está bien. Ay, Dios mío. Venga, pues. Qué apachó, papá, qué fue. Lo dije este tema, para mí, hijo mío. Sí, pero cuál es la que se le dio, aquí. ¿Cómo se le acercamiento, papá? Ahí, ahí se le acercamiento arriba donde tiene el dedo grata arriba. Aquí? Sí. Acercamiento y le acercamiento. Aquí. Aquí hay un hombre que se llamó a la piano, era muy talentoso, pero no se quedó con el hombre. Quería tocar el corazón y se fue para allá. ¿Qué? 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 La cámara del micrófono está extenuamente restringido y la causa que así lo requiera debe ser grave. Las situaciones en las que este procedimiento está transmitido son limitadas. En este caso así lo ameritaba. No tenés sueño. Firmó la orden. Los investigadores instalaron dos micrófonos en la casa de Macri. Los investigadores se toman atentos a lo que ocurría dentro de la casa. Tenocheño, llameo, tenocheño, no, hola. Demelo, mí. Tenocheño, calajo. Hola, hola. Toma. Ta, 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 ta. Los investigadores creían que la pareja sabía que nos estaban escuchando. Juan segundo. Juan tercero. Italiano. Mano. Catire. Catire 2. Claudito. Vamos a poner una colita. Claudio. Claudio. Nadia. Claudio. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. El túnel del metro. Está la ley mío, eh. Felipe. Ana, ¿qué hace? Con el cuerpo de Black sin aparecer. No hace mal las paramitas, también. Más al menos tiempo que al menos. Jajaja. Mientras se mató. Jajaja. 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 ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? Ay, ¿tú estás celosa porque tú te rígues? Partidio. Partidio. Dame ti que está grabando, ese loquito. ¿No sabe grabar? Sí, no que no sabe. ¿Ginano? ¡Nadie! Ya va, espérate. Espérate. Papi, págalo por ponerlo en la cámara, se me cae. Eso, ¿eh? ¿Cómo le luce? Espera, está ahora que se está durmiendo. Tremendo guine, bueno, aquí no se va a dormir, ¿eh? Mira cómo hace, vale, mira cómo hace, mira cómo hace. Tiene sangre para los bebés, Lili. Sí, ¿verdad? Para los bebés grandes también. Esto le da mejor que uno se queda dormido también. ¿Sí? Ay, mamá. Él solo va a saber medio metro que se le queda dormida. O sea, no. Ah, vamos a ver, tremenda panza del sobrinito. Futuro, futuro. No, pero el mío no, 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 no. Mire, tiene una mente más cachambrosa. Bueno, sí, vale. Perro. Porque el hermano... Es el mío hombro. Está Lili, ¿eh? Y el fabuloso Danielito. El pelo más lisito. Por los coronas. Por ahí viene la ancianita. Está bien, vale. ¡Damiri! Ya te saqué como bien mi foto. ¿Ven acá? Mira, Anali. Ven acá, ven acá. ¡Anali! 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 Y volvemos otra vez a... A una figura maternal. A una figura... El bebé se está durmiendo y volvió otra vez a parar. Pero es duro de dormir. Duro de dormir. ¡Ay, Dios mío! Yo tengo que ir cansada. Es así. ¡Tío! ¡Tenme la foto! ¡Tenme la foto, mi amor! Es una filmadora. ¡Ay, no! ¡Oye la otra! Y el anciano. ¡Oye, tío! ¡Oye, tío! Ya, ya, también, loco. ¿Vas a venir ahí? Mira, vea, anda, anda, anda. Ahora sale a Lili, vale que tú no. Tienes abandonada. ¡Oye, tío! Tienes abandonada, anda. ¡Oye, tío! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Mamá! Ya, ya, mírala, mírala, ya. ¿Va a ver si? ¡No! ¡A ver! ¡Va a ver, no! ¡A ver, mamá, quité ahí! ¡Esa sí está volviendo, Dios mío! ¿Está ahí? No, él vive en Katia, en Magallani. A ver. ¡Juan Pablo! Mira, acá tienes. ¿Qué te gusta más de uno, Lili? Juan Pablo. Bueno, si en Italia pusimos Juan Pablo. A ver, lo tiro. Si no lo dice para ese, porque da unas misas nocturnas, mi amor, y gritaditas y todo. No, no, no. 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 Oh. ¡Ya, mamá, es tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay, tiempo, es tiempo! Eso es lo mío. Ahí dice, estoy firmando lo mío. ¡Wow! Qué rico se ve. Bueno, si fuéramos a Jorge, ya lo liberaron, ya viene. ¿Pero que tu hermano está curado para eso? ¿Qué? ¿Tu hermano? Sí, pues ahora, pero vaya. No sé qué sé, me quiero que te coma. Lili, me voy a dejar la torta. Lili, oye, esto es un momento Kodak, Lili. Y allá, la Lili, curso con el bebé. Aquello con el futuro bebé. Ahí está. Ya está ahí. Y el viejo con una sola ceja, para los ojos. Lo he hecho. Mi niño no se quiere parar, porque si para, le da miedo que el niño llore. Yo voy a hacer la muestra ahorita. No, pero métete para adentro, lo que pasa es que es eso. ¡Ayúdame! 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 Tienes mis papás, que ya no llegué a eso. ¡Mujerito, déjala! ¡Aquí tiene una muña caja! ¡Cumpleazos de tu papá! ¡Cumpleazos de tu papá! ¡Sí! Que me compran por el rey ¿Puedo pedir a María? ¡Ayúdame! ¡He firmado a mi papá, bá! ¿He firmado a mi papá? ¡Estás fantástico! Mira, ríete. Allá, allá. A ti no, allá. A ser aproximadamente una hora. Bueno, tenemos que explicar la torta cuando nació. Y ya nació. Lo viste, míralo. Lo viste. Ahí estaba. Ahí, no lo estás viendo. Mira, mira. Lo daño, morco. Te dice que no lo he hecho torta. Que llega y sale todo mi mamá y sos triste. Y la tira salió como de que están llorando y todo. Ven, equipárate aquí. Aquí, aquí, mira. Mira, don Pablo. Oye, ¿qué? A ver, yo así me gusta. Así me gusta que esté ahí. No te digan nada, pues, papo. Que quiero que me hicieran. Bueno, barriguita, empezamos. Vamos, muévete, pues. Estoy filmando. Vamos, muévete. Mira, veteranito, viejito. Fin y viejo. Ahí estás tú, párate. Párate. Que hablas, le hablas bastante. Parate. El viejo. Y, bien, bien, bien. Ya, ya, ya. Paría así. Arriba, hasta ahí, vaya. Llevo mal. Eso es. ¿Por qué quieres el viejo? No, no. ¿Y tú? ¿Y por qué no te habla bien? Sí, pero todavía le estamos echando vaina con la... Porque como él y mi mamá son en ese aspecto, cuando están arrecho, hablan rapidito, no se les entendía nada. Entonces, vosotros, yo por lo menos tenía que estar leyendo los subtítulos para poder entenderlo a los dos, a mi mamá y a él. Pero ya ha progresado bastante. Ya viene la trícula traducida, ya le falló. Tiene como calladito. Tiene como calladito. Sí, yo la había sido... Mi hermano es el más callado, el que menos lío se mete, el va observador de todo. Sabe la forma de ser del parecer a mi abuelo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo es la vaina? ¿Qué dijiste? ¿Ah, que le están parando a mi abuela al bebé que no nació que a ti? Bueno. ¿Estás celoso? ¿Ah, Juan Pablo? Un acercamiento. ¿Viene algo? ¿Una boca? Acaba de llegar el venerable. No, vamos a ver qué pasa. ¿Y no solo? Sí. Ay, qué chingos. Mira él. Buenas, espalda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, papá, ya le querían una torta. Sí, ya me dijeron. ¿Quién? Yo también le pongo a llorar con ese espalda que tiene ahí, no lo puedo usar. Le he dado una. Y listo. Mira, pobre mi hermano. ¿Por qué la conocemos? Tú vienes con la cancha. Y ella es mi cuñada. Juan Pablo. Jorge. Y adentro está mi sobrinito. ¿Sí? El junior. ¿Ya saben que él ya era varón? Sí. Acá. Y este garajito, creo que lo conoces, ¿no? ¿No pide bendición? ¿No pide bendición? Es una bendiga. ¡Bendición! Hola. Es que está embelesado con Lili. Él dice que fuera bebé. ¿Quién fuera bebé? Hola, papi. ¿Cómo estás? ¿Qué? Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No! ¡Estamos haciendo! ¡Papete! ¡A ver, tío! ¿Quién es eso? ¡Coño, papi! Mira, mira, ahí estoy filmando. No, no, es un bolongo. Está acá. ¡Ay! ¿Me llevas así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya llegó el rojo! ¡Ya vamo! ¡Ya vamo! ¡Tiene el permiso! ¿No lo vas a hacer en Cuba? ¡Sí! ¡Tiene el solito! Papi, ¿no va a firmar todavía? ¡No hay pausa! ¡Sí! ¡Cumpleaños! ¡Danielito! ¡Cumpleaños! ¡Increí! ¡Un poco coronita! ¡Ajá! ¿Esto? ¡Vaya, vaya! ¡Mero bueno! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay, qué noche tan preciosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!